Jaripeo de las estrellas con Luis de A Elegancia, calidad y distinción Hechos a mano Nuestros clientes son nuestra mejor recomendación Fajos de pita y plata Trabajos personalizados Crea tu propio estilo y diseño 757-339-1470 Fajos de pita y plata Mascota te saludo con mucho gusto Estuvimos allá en Nueva York Hace pocos días Hoy estamos aquí en la Plaza México Del Toyota Par de Chicago ¿Cómo te sientes el día de hoy? Así es Luis, más que nada un saludo a toda la gente Que nos apoya y que nos ve Y aquí andamos echándole ganas Y pues aquí estamos ya en Chicago Para brindarles un buen espectáculo Oye, conoces muy bien a Martínez Ranch A Tino Martínez, el poderío, los toros Inclusive en algunas ocasiones Has hecho equipo con él trabajando Para los mismos torneos ¿Sabes lo que tiene? ¿Qué esperamos el día de hoy? Viene un toro que se llama el dragón rojo Que es un toro espectacular Así es Luis, más que nada Mi respeto para todos los ganaderos Pero este señor sí trae toros buenos Y viene a topar con macizo Y pues más que nada Hay que echarle ganas Porque sabemos lo que topamos La calidad de toros Y pues también no somos malitos Vamos a hacer todo el esfuerzo De hacer una buena monta ¿Las espuelas con las cuales vas a montar Van a ser las suyas el día de hoy? Así es Luis, son mis espuelas Ahora monto primero yo con mis espuelas Y ahí se va a ver ya la diferencia Un buen espectáculo Pero pienso yo Si salen las cosas como uno piensa Va a ser todo un buen trabajo Ojalá que así sea Mándele un saludo al público Mascota Te deseamos mucha suerte Y pues a seguir en esto Que es el jaripeo A cuidarse Porque eso es fundamental Para poder continuar No sufrir lesiones Y no quedar fuera Así es Luis Pues más que nada A cuidarse Y un saludo a toda la gente Que nos apoya Y aquí estamos Un saludo hasta para Jalisco Para que ahí estamos gente Fierro Oye Por ahí algunos decían No, es que la mascota Ya tiene mucho tiempo Y la mascota Pues ya está bajando su ritmo Muchos creían Que la mascota Ya estaba prácticamente acabado Sin embargo Pues vemos que este año Te está sonriendo la suerte Y estás demostrando Por qué sigues siendo Uno de los grandes Así es Luis Más que nada Me dio un tiempo yo Más bien para cuidarme Para los golpes Porque la verdad Somos humanos Y resentimos los golpes Pero aquí estamos Este año vamos con todo Y le voy a toda la gente Para que vea que hay mascota Para rato Reconoces entonces Que hubo momentos complicados Y difíciles de la mascota Y que sentías Un camino perdido Yo a veces les comento El ir de un lado para otro Los amigos El tomarte un trago A veces uno se pierde En ese camino Y bueno Se deja uno llevar Y llevar Y llevar Pero también es de humanos El reconocer los errores Y también es de humanos El tratar de corregir El camino Para poder encontrar Nuevamente esa vereda Y salir adelante Así es Luis La verdad yo reconozco Estaba cayendo en un hoyo Pero ya gracias a Dios Voy para adelante Voy saliendo del hoyo Y le voy a demostrar A toda mi gente Que aquí estoy Para desbudicarle Las mismas montas Que antes Que no se ha acabado Mascota Mascota y para rato Ahí está Es la mascota de Jalisco Con nosotros Continuamos con mucho más A buscar el espacio A pedir terreno Delincuente señores Impresionante la salida La venta poderosa Y a lo más Mascotina Que a ver De pelea Vaya manera De contarme Donde está el aplauso Que hay que estar Mascota Impresionante El beso Moroto Martín De Blas Si señores Si señores Si señores Si señores Si señores Si señores Jaripeo de las Estrellas Con Luis de A Con Luis de A.